¿Cómo hace uno? ¿Cómo hacen las mamás? Y la respuesta es no sé. Las mamás hacemos lo que podemos de la mejor forma que podemos. Creo que el motor es el amor, pero al final tú no sabes cómo logras hacerlo todo porque es una vida entera que está dependiendo de ti. Y al mismo tiempo ya hoy en día tienes que hacerte cargo de tu trabajo, de muchas cosas del hogar, no descuidar otras cosas, estar también pendiente de lo que significa un poco ese crecimiento personal, esa marca personal. Bienvenidos a Punto Viz, un programa exclusivo de The Viz Nation. Hola a todos y todas, bienvenidos a este gran espacio Punto Viz. Qué emoción volver a saludaros desde el Chis Global Forum 2022 aquí desde la ciudad de Cartagena. Y qué emoción ver a todas las mujeres que han pasado por este Punto Viz hoy con una mujer maravillosísima que no quiero ser yo quien la presento que yo sé que más de uno ya la conoce. Así que por favor, vamos a darle la bienvenida a todos los que nos ven aquí en Punto Viz. Hola, pues yo soy Maritza Aristizábal, periodista presentadora de Noticias RCN y para mí es un honor estar aquí detrás de todas estas maravillosas que han pasado por acá. Claro que sí. Bueno, aquí vamos a entrar en calor con Punto Viz. Vamos a hacer una dinámica súper chévere que me encanta y es preguntas rápidas. A ver. Ok. Vamos a ver cómo ver. Unas preguntas rápidas aquí, random, aquí y la pregunta, la respuesta es lo primero que se te ocurra. Ok. Listo. Vamos a ver. Desayuno favorito. Huevos. Frío o calor. Calor. Noche o día. Día. Muy bien, ¿no? Estamos bien. Estamos súper acá. Súper cortico. Estoy pensando en vacaciones con mi familia, día, calor. Y no es súper oportuno aquí desde Cartagena, desde este Chis Global Forum que ha sido espectacular, ha sido emocionante ver cómo desde los espacios podemos seguir liderando y desde la mujer, que creo que ha sido lo más importante y lo que más hemos demostrado en cada uno de estos espacios que nos ha brindado este evento. Y bueno, siguiendo con el tema del liderazgo, ya sabemos que, bueno, te conocemos de la televisión, te hemos visto en televisión, pero también hemos podido verte desde el campo empresarial y aparte desde ser mamá. ¿Cómo hacemos para equilibrar eso? El trabajo, la empresa y aparte ser mamá, que yo creo que es un trabajo de tiempo completo. Yo te voy a decir una cosa que es algo que yo me he preguntado en los últimos meses. ¿Cómo hace uno? ¿Cómo hacen las mamás? Y la respuesta es no sé. Las mamás hacemos lo que podemos de la mejor forma que podemos. Creo que el motor es el amor, pero al final tú no sabes cómo logras hacerlo todo porque es una vida entera que está dependiendo de ti. Y al mismo tiempo ya hoy en día tienes que hacerte cargo de tu trabajo, de muchas cosas del hogar, no descuidar otras cosas, estar también pendiente de lo que significa un poco ese crecimiento personal, esa marca personal. Entonces es tratar de darlo todo en todo momento y yo creo que también un poco tratar de vincular a mi hija. Por ejemplo, ella está por acá rodando, corriendo por ahí. Tratar de vincularla a estos espacios para poder seguir compartiendo con ella y no marcar como que este es mi espacio de trabajo, este es mi espacio con mi hija, este es mi espacio para mí, para crear contenidos, sino como vincularlo también un poco todo. Y eso al final también nos genera un poco de valor porque te da una marca personal en donde eres tú, la humana que está hablando, la humana que es periodista, la humana que es mamá, la humana que se equivoca, la humana que no se la sabe, pero la que está haciendo lo que todos quieren hacer y es tratar de salir adelante y tratar de hacerlo lo mejor posible. Me encanta, Manitza, porque yo creo que eso es todo lo que hemos visto en este espacio, cómo podemos equilibrar y cómo desde ser mujeres estamos apropiándonos de todo ese espacio y haciéndolo bien, porque no es solamente apropiarnos del espacio, sino hacerlo bien. Cómo logramos desde tantos sectores ser líderes y desde tantos espacios ser líderes de nuestro propio hogar, de nuestra propia vida. Qué emoción de verdad poder tenerte aquí y esto se llama puntovis y vamos a dejar y a cerrar este espacio en cuál es ese puntovis, cuál es ese detalle que tú dices, esto lo tiene que saber todo el mundo de Marixxarito Isabel. Uy, a ver, esto lo tiene que saber todo el mundo. Miren, hace algunos minutos he escuchado una charla que creo que es muy importante porque todo el mundo siempre está viendo las victorias de todo el mundo y dice, ah, no, es que esta triunfa, esta triunfa. Y en realidad, detrás de cada ser humano lo que hay son muchos fracasos y muchas caídas y la gente tiene que saber que esos referentes que ellos tienen en la televisión, en las redes sociales, son personas que se han caído una y otra y otra vez y al final lo logran. Y vuelven y se caen una, una y otra y otra vez y al final lo logran. Y entonces ellos sienten que no pueden ser como ellos porque ellos se la pasan de caída en caída y de fracaso en fracaso. No es cierto, ustedes también pueden, todos somos iguales, todos nos caemos. Y la idea, como decían también aquí en el Sheet Global Forum, la idea no es que nos caigamos, no importa. La idea es levantarnos con estilo y cada vez estar más alto. Excelente, yo se los dije que aquí no llega presa mala, como quien dice. Ay, muchísimas gracias Marixa por estar acá con nosotros, muchísimas gracias a ustedes por siempre acompañarnos en Punto Biz y nos vemos en la próxima. ¡Gracias!